Yo ayer le envié este mensaje de texto y lo compartía con Lely, porque sé cuán importante es para nuestro atleta la oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos. Le escribí, ¿cuánto me alegro de tenerte en la delegación rumbo a Londres? Ya no lo sabía. Felicidades. Como cambia el teléfono mucho, me pregunta, ¿a quién es? Le pone David Bernier y ya me dice, ¿en serio? ¿Cómo que en serio? ¿Cómo que yo le voy a decir una mentira como esa? Así que hoy Lely, pues, se integra a nuestra delegación olímpica rumbo a Londres. No es cualquier atleta, es nuestra campeona panamericana, una luchadora y trabajadora, que no solo baila a Londres, sino que baila a hacer un buen papel a Londres. De eso yo no tengo duda. Y por el otro lado, la gimnasia le puso cara a quien será su representación masculina y nos presenta a Tommy Ramos. A Lely y a Tommy, bienvenido a su delegación olímpica, el país completo. Le da la bienvenida. Cuando David me envía el mensaje, de verdad que ese en serio fue porque, porque fue como que en serio, o sea, yo decía, pero no sabía ni cómo expresarme. Yo solamente empecé a gritar, llegó mi mamá, llegó mi hermana, celebramos. Bueno, este, fue un momento bien, donde vi, pues, la gloria de Dios, ¿verdad? Porque era donde habían tantas circunstancias que estaban pasando, que se cerraban tantas puertas. Y al yo decirle, Señor, si es tu voluntad, abre la puerta. Y al Dios abrir la puerta, yo como que, wow, en serio era tu voluntad y voy a estar allá. Yo estoy convencido de que yo voy a hacer un papel bien, 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 bien grande en la universidad. Pero todavía falta, todavía falta mucho. El camino está bien difícil. Pero con la ayuda de Dios, con la ayuda del Comité Olímpico, con la ayuda del DRD, y con todos ustedes, pues, no hay duda que yo lo voy a lograr. Yo siempre estoy ready. Pásen. 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 Pásen.